Contamos con una buena cantidad de alumnos, un grupo lindo que participa, que les gusta y vienen a bailar y defienden las raíces suizas. Tenemos nuevas incorporaciones, así que bueno, practicando los chicos nuevos para que puedan dar su primer baile en la fiesta de las felicidades. Vemos chicos muy chiquititos también. Sí, tenemos desde 4 años a 21, que es la más grande, así que bueno, es una variedad de edades importante en la cual hay que coordinar entre todos y también poder armar un buen clima de trabajo, un compañerismo sobre todo. Esto implica que ustedes tengan que prepararse en vestuario, que esto también seguramente se necesita dinero para poder solventar algunas cuestiones y teniendo en cuenta esto, están por hacer un beneficio. Sí, sí, teniendo en cuenta que tenemos nuevos integrantes, tenemos que renovar vestuarios, hacer para los más chiquitos, porque no tenemos peques desde esa edad. Así que bueno, el beneficio que tenemos ahora próximo es para el día 15 de febrero, la semana siguiente a la fiesta de las colectividades, que estamos organizando una venta de pizzas ya listas para cocinar a 120 cada una. La pueden arreglar cualquier integrante o miembro de la institución, ya sea la comisión grande como los chicos de cuerpo de baile. Bien, sabemos que durante todo el año ustedes realizan diferentes beneficios para poder solventar todas las necesidades que tienen en lo que es la sede y en las actividades. ¿Cómo les fue el año pasado con los beneficios? ¿Cómo los van a encarar también este año, no? Sí, el tema de beneficios está un poco complicado. Por la situación que uno está viviendo, por ahí insistir, tener venta todos los meses algo es muy difícil. Entonces optamos por tener cada tanto un beneficio de pizza para poder solventar algo de los gastos. Bien, y por ese motivo organizan esta venta en particular. Este es para poder llegar a hacer el viaje que vamos a la aldea de San Antonio el 23 de febrero. Y también se está ofreciendo pasajes para gente particular que quiera acompañarnos con entrada incluida a la fiesta en la aldea de San Antonio a 1.500 pesos. Bien. Marcia, ya habían ido ustedes el año pasado a este evento. Qué bueno que se abra la convocatoria para todos aquellos interesados que quieran acompañarnos. Sí, la idea es poder completar el cole ya que en total personas que viajan desde San Antonio son 20, entre 20 y 23 personas y queremos completar un cole de 45. Que porque más chiquito no pudimos, porque combis no hay para todos y entonces la idea es abrir la convocatoria. Y a todo aquel que nos quiera acompañar en la fiesta, como lo dijo mi papá, es que a 1.500 pesos el pasaje, tenemos pasajes de ida y vuelta. La fiesta comienza a las 10 de la mañana con entrada libre y gratuita en la plaza principal del pueblo y se continúa en un club. Que esa es la entrada que también incluye el pasaje en la fiesta en el club. Lo que no brindamos es la gastronomía o la comida, ya que son todas comidas al paso y no todos pueden llegar a querer comer un hamburguesa. Es un choripán, entonces cada uno tiene elección de consumir lo que él desee. Así que para no limitarlo va a decir comemos todos hamburguesas. Que cada uno elija lo que quiera comer, sí. Vamos a brindar la parte de desayuno y merienda, porque bueno, eso lo ponemos desde nosotros, con tortas y demás que cocinamos entre todas las familias para llevar y compartir. Exacto. Así que bueno, es un lindo evento, en el cual el año pasado tuvimos muy buenos resultados, por eso la nueva convocatoria es de nosotros. Y están muy contentos de que volvamos a ir a esta aldea, que es una aldea de 400 habitantes. Y ese día se llena y parece como que el pueblo está grande, entonces a ellas les llena de orgullo también que nosotros podamos hacer el sacrificio y volver a ir.